El giro centroamericano ocasionará nubosidad con lluvias tipo temporal, es decir, precipitaciones intensas que podrían ocasionar afectaciones. El director de Protección Civil mencionó que la zona costera del país podría ser el sector más vulnerable. Inundaciones de planicie en toda la costa salvadoreña. Estoy hablando que deberíamos enfocarnos en la zona baja de San Miguel, la zona baja de La Unión, la zona baja de San Vicente y Usulután, en primer lugar por el río Grande en Usulután Este y el río Lempa entre San Vicente y Usulután. Los movimientos de ladera, estoy hablando de rumbes, deslizamientos, deslaves, que sigue siendo el de las inundaciones urbanas. Estamos hablando de la zona sur de San Salvador y así sucesivamente. Santa Ana, que en los últimos años ha venido dando mucho que hacer en temas de inundaciones urbanas. Sin embargo, las lluvias de las últimas horas ya han causado diversidad de afectaciones, como deslizamientos, inundaciones y una persona arrastrada por la corriente. El funcionario se refirió a estas emergencias atendidas. En caída de árboles, inundaciones de planicie, sobre todo en la zona de Tecolú, probablemente tuvimos el arrastre de una persona. Pues se ha trabajado con todas las instituciones, ya se recuperó y también hemos tenido algunos pequeños, pequeños movimientos de ladera, sobre todo pequeños derrumbes en diferentes zonas. El giro centroamericano continuará siendo monitoreado por las instituciones. Según Amaya, hasta el momento no se ha necesitado emitir una alerta, pero continuarán pendientes de la evolución del fenómeno. El funcionario hizo el llamado a la población salvadoreña que vive en zonas de alto riesgo a evacuar sus hogares cuando el personal se lo solicite. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.